La jornada de embellecimiento reunió tanto a las autoridades y comunidades quienes bajo una misma finalidad buscaron recuperar el sector del Cristo Petrolero. Hacemos una jornada continua de limpieza en este parque hermosísimo del Cristo Petrolero porque queremos que la familia barranqueña vuelva a recuperar este espacio que creemos que es el sitio más emblemático y más bonito que tiene Barranca Bermeja. A la limpieza se sumó un plantón para homenajear a los uniformados que han dado todo, no solo por la institución, sino por el compromiso de proteger a los colombianos. Venimos trabajando también de la mano de la comunidad, aquí Armada, Ejército y Policía Nacional, recuperando un sector emblemático de la ciudad donde queremos entregárselo nuevamente a los barranqueños que lo vengan a disfrutar, a conocer, porque hay mucho barranqueño que desprevenidamente viene caminando y lo invitamos a conocerlo y no habían ingresado al sector que tiene la visual del Cristo Petrolero y donde queremos entregarles un área muy bonita. Esta ha sido la cuarta jornada que en el año han destacado para embellecer este espacio turístico y familiar que ha dejado historia en la ciudad.